Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, se ha producido un varapalo a la versión 2020 del Gran Premio Turquía porque las medidas adoptadas por el gobierno de este país acaban con la esperanza del promotor del evento de hacer algo histórico y eso significa que el Gran Premio Turquía finalmente será a puerta cerrada y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, todas las entradas han sido vendidas, al contrario que los eventos europeos que han puesto precios prohibitivos a la venta de las entradas de Fórmula 1 y el promotor del Gran Premio Turquía quería algo histórico para el regreso del Gran Circo al trazado normal Stambul Park, motivo por el que promocionaba las entradas de Fórmula 1 más baratas de la historia lo que provocó un todo vendido en tiempo récord. Estambul estaba destinada a hacer una fiesta para la Fórmula 1 con unas gradas repletas de aficionados en contraste con las carreras sin público del inicio de la temporada o las gradas prácticamente vacías de estas últimas carreras donde se ha admitido público con restricciones pero desafortunadamente para los intereses de Intercity que es la promotora de este trazado y responsable de traer de vuelta a la Fórmula 1 este recinto deportivo la última directriz del gobierno local que impedirá que 100.000 personas estén en las graderías de hecho no va a haber nadie y así lo dicen las autoridades locales las mencionadas autoridades se excusan la necesidad de combatir la pandemia de la enfermedad desconocida coronavirus y siguiendo las directrices de órganos superiores comunicando al Gran Premio Local la prohibición de la presencia público. Un auténtico varapalo para el promotor local que esperaba usar esta cita como trampolín para promocionar el Estambul Park circuito muy apreciado para los competidores pero que cayó en el ostracismo en cuanto a la Fórmula 1 lo sacó del calendario desde el año 1011 y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao